El niño que fue atacado por el lobo aquí en Nezahualcóyotl se recupera. Tras la cirugía volvió a mover los dedos. Es una cirugía muy difícil este reimplante. Nueve años, fue atacado por un lobo dentro del zoológico del parque del pueblo en Nezahualcóyotl. Logró recuperar la movilidad de los dedos y ya está fuera de peligro. Aunque el niño puede mover los dedos del brazo herido, aún requiere de más procedimientos quirúrgicos como implantes de tejido y músculo para que recupere la salud por completo. La cirugía fue realizada en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. A donde fue llevado en helicóptero este niño, el pasado 6 de mayo en el zoológico, el menor metió la mano con la intención de tocar a los animales. Este no es un perrito, es un lobo. La mordedura del animal le amputó el brazo. El gobierno local será cargo de los gastos médicos y de la recuperación del niño. Sacrificar al animal no es una opción. Autoridades informan que el animal reaccionó de esa manera debido a que es salvaje y al sentirse amenazado, reaccionó. Por lo que por lo pronto, sacrificar al animal no es una opción ya que la especie está en peligro de extinción y tampoco puede ser puesto en libertad ya que al haber pasado en cautiverio, su supervivencia depende de los seres humanos por lo que podría morir. Están llamando a los padres que visiten ese zoológico que cuiden a sus hijos. Sus terroristas, sus terroristas. No lo pueden sacrificar, no lo deben sacrificar, está en su naturaleza. Y ese tipo de microcirugía es maravillosa porque van reconectando cada uno de los vasitos, todo, todo, todo y la rehabilitación lleva su tiempo. Esta es la naturaleza del animal y en un niño de 9 años. 9. 9, 9. No está en su naturaleza ya meter la mano, uno de dos, tres años a lo mejor, pero en uno de 9 no estaban, aquí sí, donde estaban los padres. ¿Tienen algo de responsabilidad entonces? Sí, claro. Las personas con las que iba adulta, sí, claro. Llámense maestra, tía, abuela, lo que sea. Y es que eso dicen los médicos, si te cortan el brazo con una sierra, un machete, es más fácil reimplantar lo que sí es rasgado, arrancado, Mario. Así es. Mira, yo me acuerdo que en Chapultepec era muy común acercarse, digamos, a la alambrada y donde llegaba un venadito y el venado te lamía, te lamía la mano. Y lo acariciabas, como ocurre en la carretera ahí a Megameca, que te tanto menciona Alejandro Ross. Pero ahí sí, ahora también, si te acercabas a la jaula, bueno, al corral de la jirafa, la jirafa sacaba la cabeza por encima de la alambrada y tú le dabas hojas, me gustaba el eucalipto, no sé por qué, no es, no me siento. Es amargo. No sé si están acostumbrados o no, pero sacaba una lengua negra gigantesca y también te lamía la mano. Ahora, nunca se me ocurrió hacer lo mismo, ni siquiera con los changos. Uno sabe, intuye de niño, que los changos son peligrosos. Y no se diga un tánido o un félido, ¿no? Y de chiste, las más alambradas te separen de ellos, mejor este niño no sé qué tenía. Pues eso, que tú sí tuviste que era educación de la peligrosidad de los animales. Era instinto, era instinto. Tú veías a la hiena, por ejemplo, y de chiste te acercas, pues cómo, cómo, de ninguna manera. Había hasta un chango que se volvió famoso, acuérdate Mario, porque era común que se pararan enfrente de él y les escupía. Sí. No, y eso cuando estaba de buen humor, porque cuando estaba de mal humor, agarraba lo primero que encontraba y se lo aventaba la gente. Ah, sí, lo que había en el piso, cállate. Y había otros que robaban bolsas, helados de la gente que se acercaba. Pero esa imprudencia, mira, hay mucho perro ahora con dueño. Y ahora la gente tiene la costumbre de ir hasta las tiendas departamentales con el animal. Ni a eso se les puede uno acercar con plena confianza. ¿Qué? Se han transgredido límites. Sí. ¿De parte de? De la gente, de la sociedad, porque al final son animales. Es como, no sé si han visto de pronto quienes tienen de mascota a un lagarto. O sea, no son domesticables. O sea, hace 45 mil años, cuando se empezó a domesticar el maíz y el frijol y la planta junto con los animales, no pensaron, trae tú un cocodrilo y lo domesticamos. Es absurdo, es absurdo. Hay una foto muy buena del príncipe Carlos acariciando una iguana verde gigante. Pero feliz, el tipo está encantado. Y dice, el príncipe Felipe, perdón, el príncipe Carlos hace un amigo. No un nuevo amigo, un amigo. Espérame, ya que estás hablando de Carlos. Es cierto, ayer leyó el discurso de la reina. Eso, eso. Era la visión como rey. Ayer la hizo de rey sin serlo. Sí, sin serlo, porque ya pronto. A ver, Isabel. Perdón, a mí sí me hubiera gustado conocer a una reina y casarme con ella, nada más para decirle, venga, mi reina. Eso hizo Echeverría con esta, la agarró del brazo y la ayudó a subir un camellón en reforma y le dijo algo que probablemente haya sido vengase mi reina. Capaz que sí.